¡Bienvenido! Este es el momento de comenzar un nuevo camino, solo cambia tu punto de vista, es hora de que empieces a hacer historia, tu historia, no te dejes llevar, no mides para atrás, acompañarnos en esta travesía, porque cada viaje tiene un principio y un final, en el medio un sinfín de anécdotas, memorias y experiencias para contar, notas, entrevistas, música, fotografías, reportes y mucho más en este programa. ¡Adentrate a este universo de imágenes y sonidos! ¡Ah! ¡Dejate sorprender! ¡Acomodate en tu lugar que ya empieza la aventura a través del objetivo de... ¡Terra Nueva! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, no, disculpe, estaba justo, yo soy un fotógrafo, ando viajando y la verdad que un frío terrible y bueno, digo, voy a tomar algo calentito. Adelante. Permiso. Sí, sí, claro, claro. ¿Un cafecito o algo? Sí, tenemos, si querés que te... Para calentar un poco el cuerpo. ¿Querés elegir donde quieras sentarte, te acerco una cartita y vos te fijás? Perfecto. Claro, viste, te calentamos la cabeza, como marina. La leyenda calentamos, pero nada de cosas. Bien, ¿y cómo? Nosotros acá servimos el té así, ponemos el colador sobre la taza. Bien, yo te voy a seguir a vos, ¿eh? Perdón. Estos tés tienen mucho cuerpo, son tés con mucho aroma, con mucho sabor y con muy poquitito, esto tiene un gramo y medio, más o menos, es una cucharita de café. Sí, 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 claro, tenés que sentir el aroma. Realmente. En seco. Increíble, ¿eh? Después, con la pavita, lo que hacemos es echamos sobre la hebra. Bueno, había escuchado algo de la temperatura, ¿qué temperatura? Así es. Siempre yo pensé que había que hervir el agua. No, porque quema la hebra. Depende de qué tipo de hebra sea, algunas es en 80 grados, otras es en 85, otras en 90. Es un poco más, tiene que cubrir, el agua tiene que cubrir las hebras. Ah, claro, bien. Ahí las dejamos entre 3 y 5 minutos. Un poquito más. Ah, ahí, un poquito más. Ahí está. Bien. Perfecto. ¿Cuánto? Esto entre 3 y 5 minutos para que se produzca bien la infusión, después retiramos nuevamente el colador y ya lo podemos tomar. Bien. Estos tés nosotros aconsejamos probarlos sin endulzar, porque tienen aroma, sabor y cuerpo propio. Es totalmente a gusto del consumidor, ¿no? No, no, obviamente porque para poder saborear, a ver, vuelvo a repetir. Yo no tengo la cultura del té de poder darme cuenta muchas veces de los sabores y justamente saborearlo. Entonces, particularmente estoy acostumbrado a tomarlo con azúcar, con miel, o sea, algún endulzante. Pero acá, bueno, ya si hay también, hay una torta, hay un, bueno, en este caso un baile. Exacto. Después que esté hecha la infusión, yo te voy a aconsejar que le eches un chorrito de baile. Ah, bien, al té. Al té. Bien. Y que lo pruebes, lo mezcles y lo pruebes así. Ningún problema. Este, es para calentar el alma y el espíritu. Bien, no, y bueno, y esto me llama la atención realmente, el poquitito, digamos, de la parte del té. Sí. Se le pone para después que tomen sabor. Mirá cómo se está transformando la hebra. Se está abriendo. Mirá, mirá, mirá. Y se desplaza y se hinchan todo y largan todo su aroma, su sabor. Claro, porque uno... Eso es lo que le da el cuerpo también al té. El saquito normal viene todo molido, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, eso es... Eso, es otra, es otra calidad. Bien. Entonces, es diferente. Esto tiene... Acá también ustedes venden, a ver, alguien viene, le encantó este, lo puede comprar también. Sí, sí. No siempre tenemos toda la producción, todos los blends, porque, bueno, al ser importados no siempre accedemos a todos, pero tenemos una gran cantidad de blends a disposición. Bien, bien. Y qué me podés contar, digamos, bueno, del té, ¿cuál es tu favorito, por ejemplo? Ah, yo al principio iba uno, ves cada uno, ahora estiro... Como que tenía el boca. Claro, ahora estiro mi brazo y el que toca, toca. Es que toca, toca. Y muchas veces me preguntan, ¿cuál me recomendás? Sí. Y es muy difícil recomendar, conocer el paladar del otro. Algunos son frutados ácidos, otros son frutados dulces, otros son especiados, otros son con flores. ¿Y cada té, para algún momento, o sea, tiene algún efecto, qué sé yo, será algo que da energía, otro que al contrario, que te ceda y otro que...? Sí, sí, probablemente sí, o para cada momento. Siempre un té más ácido con frutos rojos es como que estimula. Después tenemos los que son de bases de rooibos, que es una planta de Sudáfrica, no sé si te comenté, al pie de un volcán. Ajá. Y tiene muchísimos minerales y no tiene cafeína ni teína. Ajá, bien. Entonces, lo que produce tiene un efecto digestivo, probablemente, y se puede tomar en la noche porque no produce insomnio. Bien, mirá, mirá, bueno. Y también está mezcladito, ¿no?, con especias o con coco, chocolate, menta, distintas variedades. Bien, bueno, ya me despertaste también la curiosidad para ver el tema de hablar con alguna sommelier. Tengo que... Sí, en nuestro grupo, lo que te contaba antes del Camino del Té, Kim es una estudiosa del tema, tiene su casa de té y restaurante madre, y pegadito a ellos tiene su Tee Shop. Ajá. Ella es la que te va a poder enseñar perfectamente mucho más detalle, te va a explicar, te va a contar. Así que si tenés ganas, ya que estás en este aprendizaje... Sí, no, no, totalmente. Permiso, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver. Ah, bueno. Eso es. Y como estos Tés... Hasta visualmente te diría que fue como una explosión. Así es, por eso te pedí permiso para ponerlo desde el centro de la taza. Increíble. Ya la presentación me compré. Y después te traemos otra teterita de agua y podés volver a hacer otro tecito igual. Ah, bien. Así que te invito a saborearlo. Puede, ¿no? Pero con todo gusto. Que sientas el perfume. Vuelvo a repetir que me sorprendo paso a paso. Increíble. Bueno, sigue. No me esperaba, ni siquiera oliéndolo, sintiendo el aroma. Bueno, la verdad que increíble. Ha cumplido su... Digamos, el cometido entero ha cumplido. Me calentó el cuerpo. Me parece muy bien. Y sobre todo el alma. Bárbaro. Lo que diría es que no va a ser la última vez que voy a venir acá. Increíble. Buenísimo. La verdad que me voy... No sé si voy entendiendo un poquito más de lo que se trata el té o lo voy descubriendo, pero ya es... Debe ser la segunda o tercera vez que lo tomo sin ningún entulzante. Y la verdad que me ha gustado mucho. Digno de ser probado. Bueno, te agradezco. Voy a seguir mi viaje y perdoname acá que te hiciste tanto tiempo. Al contrario, no te vayas todavía que te voy a traer un folletito del Camino del Té selladito para comprometerte a hacer ese recorrido que... Ningún problema, por favor, sí, 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 si me lo traes... Ya vengo, ¿eh? Bueno, sí, 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 te espero. Bueno, acá te traigo el folletito. Acá ya te sellé mi casa. Ah, buenísimo. Acá ves, todas las casas tienen su tacita para ser sellada. Cada vez que vos vayas a una casa vas a recibir un sellito y cuando se termina ese recorrido, que no tiene vencimiento, se entrega un obsequio a título de agradecimiento. Bueno, ojalá que pronto tenga ese... pueda completar mi álbum de casa de pez. Exacto, y te recomiendo que vayas de Kim, que es la que te va a explicar con detalles sobre cada hebra, sobre cada lugar, sobre eso. Creo que voy a hacer la próxima visita porque me... Estaría muy bueno. Bueno, me parece muy interesante entender un poquitito más de qué se trata todo... Claro, claro, claro. Marta, bueno, yo voy a tener que seguir mi viaje. Sí, yo atendiendo. Es un placer. La verdad que me sentí muy cómodo porque era como estar en casa. Bueno, bárbaro, cumplimos el objetivo entonces. Cumplieron el objetivo sin duda. Bueno, nada, te agradezco agradecerle a tu marido. Sí, que ahí está atendiendo, pero... Seguramente no va a ser la única vez que voy a pasar por acá porque... Me quedé con ganas de probar a otros. Me parece genial, te vamos a estar esperando cuando quieras. Bueno, perfecto. Y bueno, no va a ser, no va a ser. ¡Gracias!